Hola mis carnales, estamos acá en la Bogotá, Colombia, hijos de la chingada, están acá con el carnal de las estrellas, cabrones. Órale, buena onda, hemos estado acá compartiendo con el griego en las calles, estamos acá con la mera banda ruda, con los meros chingones del Street Fighter, güeyes. Así que vamos a hacer un poco de esta unidad, tenemos aquí tres naciones representadas en este punto de Sudamérica. Cuéntanos mi griego, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos valedores? Pues una gran alegría de ver gente, gente honesta en mi país, gente guerrera. Y bueno, nos encontramos a Tupac, ¿cómo estás Tupac? Bienvenido. Tenemos a León, ya nos habíamos visto con él y tenemos a Diosme. Entonces pues bueno, vamos a pedirles que nos vean unas palabras, un mensaje para Colombia. Bueno, familia, yo muy agradecido por la receptividad que hemos tenido aquí en su país. Sí, la atención, la buena vibra, la buena energía, de verdad que muy agradecido. Yo tengo más o menos como un mes y medio aquí en Bogotá y de verdad que no tengo nada malo que contar, ni qué decir ni nada. Yo realmente como consejo, como algo que tengo por dentro, quiero decir que hay veces que uno no vive lo que quiere, sino lo que le toca. Y bueno, esta lucha es fuerte, pero no es eterna, papá. Bueno, yo soy Saico León, mi misión es esto de la música rap, es restaurar el rap en español, recordarle al mundo que lo que necesitamos para encontrar la felicidad es amor. Y bueno, llevo acá casi un año en esta hermosa nación, en la ciudad de Bogotá llevo apenas dos meses. Y mi mensaje para Colombia, Venezuela y el mundo es que no dejen de luchar, no dejen de luchar por la libertad, pero en letras mayúsculas, porque en minúsculas significa esclavitud, ¿ok? Que no se le olvide eso, libertad, libertad es lo que más necesitamos después del amor para poder encontrar esa paz que necesitamos. Valores y conciencia para los pequeñitos de la casa, para que no sean delincuentes mañana. Esa es mi lucha, que ese pequeño que tú, padre, madre, estás criando, el día de mañana después de haber crecido y salido a la calle, no sea a dañarnos, sino a cuidarnos a todos. A trabajar por un bien para su prójimo y no a delinquir. Ese es mi mensaje. Ese es el corazón del Saico León, buena onda, carnal. Preséntanos a tu amigo, güey, a tu compatriota. Mi compatriota, Diosmer. Diosmer, ¿qué tienes Diosmer que decirle a toda la banda y a todo el mundo? Un mensaje. Oye, de verdad, yo tengo aquí en Colombia un mes, estuve también pasando la situación muy peligrosa allá en Venezuela, pero crucé frontera y me he topado con muchas circunstancias, muchas consecuencias que he tenido en el transcurso del viaje. Pero eso no me impide a lograr lo que es la meta de uno, no me impide a lo que es evolucionar, revolucionar también, a tener un buen futuro y también cómo tener el futuro aquí, tener el futuro allá en Venezuela, no tan solo, hay muchos venezolanos que están luchando y están logrando sus metas aquí para después pasar todos sus logros hacia allá en Venezuela y ayudar a su familia. Porque lo más importante de todo es la unión y también la paz que uno tiene por dentro y la humildad sobre los hermanos colombianos. Sobre todo eso, más que todo, el respeto de cada persona, que eso es el valor más grande del mundo. Órale, esto es muy padre, les voy a hacer una pregunta, yo también soy... Igual que ustedes extranjeros en estas tierras, me gustaría si me contestaran los tres a grupo, los tres hermanos venezolanos, si realmente ustedes han sufrido xenofobia en esta bonita nación. Me gustaría... Primordialmente, en mi caso, considero que el positivismo que hay que tener es primordial y fundamental para desenvolverte donde quiera que vayas a salir a la calle. Lo primero es que dejen de pensar que los demás son el enemigo, porque es mentira. Principalmente tú te tienes que convertir en el amigo, ese que tú crees que es tu enemigo, si te vienes con piedras, danza de besos, abrazas, lo que sea. Pero amor es todo lo que necesitamos. Chingón, 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 güey. Es muy agradecido con Colombia por la oportunidad, por todas las que siguen, por ejemplo, y muer en un mundo en el que pagamos juntos por pecadores, lastimosamente. Entonces, si es un riesgo de xenofobia, claro que sí, como todo. Hay gente buena y gente mala en todo el planeta. La maldad está regada por todo el mundo. La ignorancia también. Entonces hay mucha gente que cree que porque hay dos, tres minorías que andan haciendo cualquier cosa mala, creen que las personas vinieron aquí a hacer lo mismo, familiares. Yo soy un cantante, soy un artista, como dice el hermano, yo creo en el amor, y es lo que necesitamos todas las personas para poder sanarme espiritualmente. Yo sé que vivimos en un mundo terrenal, pero hay un mundo espiritual también, y las energías van solas, porque de verdad, yo siempre trato de hacer lo bueno. Entonces, aunque la gente me agreda o me diga cosas malas, yo luego le diga que todo es normal, todo es normal. Hola. La bienvenida para todo mi hermano, venezolano, americano, cualquier extranjero que venga. Este es un país sin fronteras. No es verdad que hay xenofobia en Colombia. En Colombia sufrimos la guerra desde hace 200 años. Algunos dicen que desde hace 50 años. Pero Colombia ha sufrido la enfermedad de la guerra. No significa que porque nosotros tenemos ese problema, odiemos al extranjero. Tenemos problemas inclusive internos con nosotros mismos, por la presión del gobierno. Pero yo quiero decirle al venezolano, que quiere salir adelante, no sienta miedo, venga Colombia. Que acá de alguna manera vamos a buscar un rinconcito en la cama, vamos a buscar otro plato de comida, y donde como yo, comerá otro. Y yo sé que Colombia es un pasaje para cambiar Venezuela, porque lo que tenemos que empezar a rescatar es nuestro país venezolano. Y un mensaje para Maduro. Tú eres una vergüenza. Tú no nos gobiernas tampoco. Y así como acá, tú que no nos gobiernas. Ustedes son unos oligarcas, ladrones, opulentes, que han abusado de todo lo que nos pertenece a nosotros. Pero el problema es que la nueva generación ya no pone de eso. Y vamos a tomar el control de nuestro país, democráticamente, que es lo que nos representamos juntos. Así que un gran saludo de un fiel. Pero bueno. Ahora le pon la onda a mis cuates. Aquí el río en las calles, haciendo una hermandad con estas bonitas naciones. Y ahí le mandamos un saludo a estas dos sillas presidenciales. Le mandaron pesada mano a mi Maduro. Y Duque, te las va a saber este gobierno con estos personajes que aman y defienden su país. Hasta la próxima. Este fue el Carnal de las Estrellas.